Hola a todos, yo les voy a hablar de un modelo que utilizamos para estimar los casos diarios de COVID-19. Este fue el trabajo conjunto de Michelle Lanzarut, Felipe González, Sonia Mendizábal y Mio Teresa Ortiz. En realidad el modelo original es un modelo del Imperial College que nosotros ajustamos para poder utilizar en México. Y un poco de contexto es que, bueno, quizá muchos de ustedes, al igual que nosotros, al inicio de la epidemia sobre todo, seguíamos las transmisiones del gobierno donde se reportaban los casos diarios de COVID al igual que las muertes. Entonces nosotros veíamos estos números y era claro, bueno, como para todos, no solo en México, sino que los reportes de casos estaban subestimando, ¿no? Que no hay manera que los casos reportados nos reflejen los casos reales. Y esto es por muchas razones. Pero lo que queríamos saber nosotros es ¿de qué nivel era el subreporte? En realidad, ¿cuántos casos había en el país? Entonces nos encontramos con este modelo del Imperial College que lo que busca es estimar el número de casos diarios o de infecciosos, además del número de infecciosos, y la tasa de reproducción a nivel estado en el país. Entonces, primero una definición. La tasa de reproducción es el número promedio de personas que un individuo infectado puede llegar a contagiar. Y este es un número importante para llevar, para poder monitorear, puesto que si este es menor a 1, esto nos llevaría a que la infección esté en declive, la pandemia va en declive, porque ya no está creciendo, ¿no? Porque ya cada individuo está infectando a menos de una persona y la pandemia al brote ya no puede continuar. Por otro lado, si es mayor a 1, el número de casos va a seguir creciendo. Entonces, bueno, con este modelo vamos a monitorear la tasa de reproducción, así como el número de casos diarios. La fuente de información, que esto también es muy importante, es que los datos de partida son el número de muertes observadas. ¿Esto por qué es importante? Bueno, la principal razón es que son datos menos ruidosos que el número de casos. Tendrán sus deficiencias, pero hay muchas razones por las que el número de casos puede estar, puede variar mucho de un estado a un estado o es muy ruidoso. Por ejemplo, las políticas de cada hospital son diferentes. Un hospital puede hacer pruebas por diferentes políticas y eso repercute en el número de casos que se diagnostican como COVID o se pueden ver. Y esto pasa en todos los países, no solo en México. Entonces, bueno, consideramos que las muertes son un número mucho más estable. Ahora, la segunda razón por la que utilizamos este modelo del Imperial College es que nos convenció que el... ¿Cómo funciona? Es un modelo semimecanístico, lo cual, entre los acercamientos al COVID hay como dos extremos. Modelos puramente mecanísticos, epidemiológicos, en los cuales se trata de modelar la infección utilizando las bases epidemiológicas donde se modela cómo son los contactos, cómo se comporta la infección. Y son modelos muy buenos, pero requieren de muchos parámetros y es difícil compaginarlos con la realidad. Y en el otro extremo están los modelos que son prácticamente ajustar curvas. Y tú puedes usar modelos de aprendizaje máquina o modelos estadísticos para ajustar una curva de cómo se está comportando la epidemia en diferentes momentos en el tiempo y predecir así el comportamiento en diferentes momentos de la epidemia. Sin embargo, muchos de estos modelos utilizan pocos datos del dominio, ¿no? Poco información sobre cómo es el comportamiento de la epidemia. Y el modelo del Imperial College que nosotros elegimos para México, o sea, ajustar para México, compagina estos dos enfoques porque, por un lado, tiene una parte mecanística fundada en bases epidemiológicas que une las infecciones no observadas con datos observados de mortalidad en un marco bayesiano. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, les voy a explicar con este esquema donde la, pues digamos, la espina dorsal del modelo, la vamos a ver aquí, que tenemos la tasa de reproducción, ¿no? Que como les dije, es una persona infectada, ¿cuántas va a contagiar? Y esa tasa de reproducción que tiene, hay una tasa de reproducción base, pero con base en esa tasa de reproducción, nosotros modelamos cuántas infecciones vamos a dar en un tiempo dado. Entonces, hay una distribución generadora que nos dice, a partir de que una persona está infectada, ¿cuánto tiempo tarda en, dado que va a contagiar a alguien, en cuántos días va a contagiar a esa persona? Entonces, por ejemplo, si una persona contagiada va a contagiar a dos personas, a partir del día que se infectó, ¿cuánto tarda, cuánto tardamos en ver esas, esos contagios? Y después, dado que estás contagiado, hay una distribución de las, de la infección a que presenta síntomas. Y en el caso de muerte, hay una distribución de síntomas a muerte. Después tenemos las muertes modeladas. Y después, finalmente, del total de muertes modeladas, solamente vemos una fracción de ellas, que son las muertes observadas. Ahora, si se fijan, este modelo requiere muchos datos. Uno son las muertes observadas, que es el principal insumo que nosotros vamos a meter desde México con los datos del gobierno. Pero también tenemos variables de movilidad de Google que nos van a ayudar a explicar la tasa de reproducción. Por ejemplo, si hay más movilidad, que la podemos detectar con estas variables de movilidad, esperamos que la tasa de reproducción crezca. O también metimos indicadoras para, para ayudarnos a explicar, por ejemplo, cuando el gobierno de la Ciudad de México terminó la jornada de sana distancia, también potencialmente iba a aumentar la tasa de reproducción. Entonces, tenemos estas covariables. Y también tenemos datos externos que vienen de estudios epidemiológicos que son muy especializados, como la distribución generadora que nos habla a partir de que una persona se va a ser contagiada, en qué días es más probable que sea el contagio. La distribución de infección a síntomas, la distribución de síntomas a muerte, todo esto viene de estudios epidemiológicos. Y finalmente, la tasa de letalidad, que es la proporción de personas, del total de infectados, qué proporción de personas va a morir. Y esta la vamos a variar por estado y también el modelo es muy sensible a la tasa de letalidad. Entonces, bueno, esto es el esquema básico del modelo y les vamos a explicar con más detalle algunas de estas medidas. Entonces, de la parte epidemiológica, tenemos el intervalo de generación, que era el tiempo entre infecciones en la cadena de transmisión. Por ejemplo, aquí vemos que, pues, lo más probable es que, dado que una persona va a contagiar a otra, eso ocurra entre los primeros 5 o 10 días de infección. También tenemos las distribuciones de infección a síntomas. Y todo esto, como les expliqué antes, viene de modelos, bueno, de estudios epidemiológicos que se hicieron no en México, sino en otros países, principalmente en China. Y esto son distribuciones que el Imperial College utilizó cuando ajustó el modelo en otros países, incluso en Europa, en Brasil y en Estados Unidos. Ahora, en México había algunos retos adicionales. Uno de ellos era el subreportaje de muertes. Entonces, desde mayo hubo varios reportajes que nos hablaban de que había un problema de subreportaje de muertes grande. El 18 de mayo salió un artículo de mexicanos contra la corrupción, donde se analizaron datos de Ciudad de México y se concluyó que había un sobreportaje en las muertes por COVID del 3, ¿no? Es decir, que de las muertes observadas había que multiplicar por 3 para poder tener realmente el número total de muertes que se estaban dando en Ciudad de México. Después, el 25 de mayo, el taller de datos de Nexos publicó un artículo en el que vieron un exceso de mortalidad con un factor de 4. Aquí, la diferencia es que son las muertes asociadas a la crisis del COVID. Es decir, no necesariamente son personas que mueren a causa del COVID, pero sí hay más muertes debido a que quizá es más difícil atender a pacientes debido a la pandemia, pero no necesariamente son muertes por un caso de COVID. Y hay más fuentes, ¿no? Por ejemplo, el Arenapo dijo que en el país había un factor de 2 en muertes de COVID o similar. Esto incluye neumonías atípicas, pero no son necesariamente seguros que es COVID. En la conferencia de prensa, en un análisis de 20 estados, se mencionó un factor de 2.6 y después un artículo de Raúl Rojas mencionó un factor de 3.8 en el que se expande el reportaje de, bueno, el factor que se menciona en la conferencia de prensa para que se represente a todo el país. Ahora, esto es algo que nosotros queríamos incorporar al modelo para que realmente representara, pues, la realidad de México. Y lo que nosotros hicimos es que al ser un modelo bayesiano, nosotros podemos incorporar esto en una distribución inicial. ¿Cómo funciona? La primera es que incorporamos nuestra incertidumbre acerca del subreportaje en una distribución beta en la que decimos que creemos que el subreportaje en cada estado puede ser diferente. Es decir, que en algunos estados el subreportaje puede ser mayor que en otros. Y en promedio va a ser un factor de 2. Es decir, en promedio las muertes reales van a ser el doble de las muertes observadas. Pero los datos pueden hacer, jalar este subreportaje a que varíe, no sé, entre 1.5 y 2.5. ¿No? Es decir, si los datos muestran otra realidad, no tiene necesariamente que ser por 2. Permitimos que los datos nos ajusten esto y que varíe por estado porque el país, pues, tiene diferentes realidades. Y Michelle va a continuar a partir de aquí. Perfecto. Hola. ¿Cómo funciona el registro de muertes de COVID-19 en México? Es que las unidades médicas reportan una muerte y después esta muerte se valida por dos sistemas de información. Entonces, muchas de las muertes están esperando la certificación y la clasificación y el proceso toma días o incluso semanas. Es por eso que las cifras oficiales de muertes públicas por el Ministerio de Salud tienen un retraso importante. Entonces, otro de los retos es el atraso en reporte de muertes. La gráfica que aparece es la proporción acumulada de muertes reportadas a medida que aumenta la demora, con diferentes colores que corresponden a diferentes fechas de muerte. Por ejemplo, podemos seguir en esta gráfica las muertes del 4 de mayo, que es el azul más clarito. De todas las personas que murieron de coronavirus el 4 de mayo, alrededor del 50% se ha reportado en los 5 días después del 4 de mayo. El 75% se ha reportado en los 20 días sucesivos al 4 de mayo y tenemos que irnos como 50 días adelante para recuperar todas las muertes del 4 de mayo. Más o menos lo mismo sucede con las otras fechas que aparecen en la gráfica. Se informan muy pocas muertes alrededor del 10% dentro de un día y la gran mayoría de muertes alrededor del 90% se informan después de un mes. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros escuchamos que este domingo 2 de agosto ha sido el día con mayor número de muertes desde que empezó la epidemia, es un dato que no me dice nada. Simplemente es el día en que entraron a la base de datos más muertes, que son de días anteriores e incluso pueden ser muertes de hace dos meses. Entonces probablemente se fue un día en que se pusieron al corriente en la base de datos con muchas muertes que no habían aún reportado. Para tomar en cuenta este atraso en el reporte de muertes estamos haciendo dos cosas. Una, no consideramos los últimos dos días en nuestra base de datos porque tienen un error muy grande. Y la segunda es que asumimos que el retraso es igual en todo el país y ajustamos las muertes por las proporciones empíricas. Es decir, vemos en la muestra cuánto se han tardado en reportar en los últimos meses y ajustamos así. Hay mucho espacio de mejor aquí. En la próxima actualización tenemos la intención de meter distribuciones iniciales que reflejen la incertidumbre de este ajuste en lugar de ajustar directo con las proporciones. La otra mejor importante que se podrá dar en unos meses que tengamos más datos acumulados es poder hacer este ajuste por estado. Para eso tendríamos que hacer un análisis de cómo se comportan estas proporciones por estado, pero no es trivial. Podría ser que en los estados con más zonas rurales tarden más. Podría ser que en los estados más infectados tarden más por la carga de trabajo. Por ahora ese análisis es muy ruidoso todavía, pero esperamos poder meterlo al modelo en algunos meses. El tercer reto que queríamos hablar es que no conocemos las tasas de letalidad. Como dijo Tere, el modelo necesita las tasas de letalidad porque con eso y con el tiempo entre infección y muerte es como ligamos el número de muertes con el número de casos. O sea, la cantidad de muertes diarias es la suma de infecciones pasadas ponderadas por su probabilidad de muerte. Y la probabilidad de muerte depende de la cantidad de días transcurridos desde la infección y de la letalidad de cada estado. Para calcular esta tasa hacemos algunos ajustes que reflejen las diferencias que esperamos observar en cada estado por la variación en la atención médica. Consideramos la tasa de letalidad en la Ciudad de México como la letalidad estimada a partir de la epidemia china. Esta estimación de China aparece en un paper de Verity, que es el paper más citado al día de hoy de letalidades de COVID. Y consideramos la letalidad de Chiapas y Oaxaca, que son los estados más marginados de México, más similares a lo que se esperaría en un país de ingresos bajos. Luego pesamos según los grupos de edad. Y por último, interpolamos el resto de los estados usando los cinco niveles del índice de marginación. Para los que no saben, el índice de marginación es un indicador estándar oficial que permite que los estados se diferencien de acuerdo con las privaciones que sufre su población, como educación, vivienda, acceso a servicios de salud, etcétera. Nuestras tasas de letalidad varían desde 0.4 en Baja California. Las tasas de letalidad varían desde 0.4 en Baja California hasta 1.1 en Oaxaca. Lo que refleja diferencias importantes entre los estados. Respecto a las estructuras de edades, podemos ver, por ejemplo, que Baja California y Ciudad de México tienen el mismo índice de marginación, pero la población de Baja California es más joven. Entonces, recordemos que este es un virus especialmente cruel, con edades avanzadas. Entonces, entre más joven sea la población, menor tasa de letalidad esperamos observar con el mismo índice de marginación. Por eso la letalidad de Baja California se calcula en 0.4, mientras que la Ciudad de México es un poco mayor a 0.6. Y lo mismo pasa con Oaxaca y Chiapas, que son los dos estados más marginados. Oaxaca termina con la letalidad más alta del país, 1.1, pero eso no le sucede a Chiapas, que tiene una letalidad cercana al 0.8, porque su población tiende a ser más joven que la de Oaxaca. Tere mencionó que la tasa de reproducción es una función de los datos de movilidad de Google, por lo que queremos explicarles un poco en qué consisten estos datos. Estos datos nos dicen cómo cambió el número de visitantes a cada lugar desde el comienzo de la pandemia. Los datos de qué están visitando las personas provienen de celulares y lo que muestran es la comparación de cada día con los días de referencia. Un día de referencia representa un valor normal para ese día de la semana. En este caso, el día de referencia lo calculan como el valor promedio del periodo de cinco semanas, de un periodo de cinco semanas entre enero y febrero del 2020. Y podemos ver, por ejemplo, que el tiempo pasado en zonas residenciales fue en aumento a partir de marzo. Llegó a ser más del 20% que los días de referencia y después ha ido decreciendo conforme avanzamos en la reapertura. Y lo contrario pasa con las visitas a parques, los lugares de trabajo, las estaciones de tránsito que disminuyeron hasta 60% más que los días de referencia y después han ido aumentando. Los súper y farmacias sí disminuyeron, pero no se vieron tan afectados como los parques o las estaciones de tránsito. Entonces, pues saber en dónde se está moviendo las personas es muy útil para modelar los patrones de cómo se va a contagiar la gente. Cuando hay más movilidad, esperaríamos que se contagien más, pero esto también va a depender del porcentaje de personas susceptibles. Si el 90% de las personas ya se contagiaron, por ejemplo, aunque ya haya mucha movilidad, el virus ya no encuentra a quién contagiar, por lo que la tasa de reproducción decrece. Entonces, la tasa de reproducción calcula todo esto. Como ejemplo, les voy a mostrar la Ciudad de México. Esta es su tasa de reproducción estimada. Al empezar la epidemia a principios de marzo, la tasa está entre 3 y 4, por lo que esperaríamos que cada infectado contagie a 3 o 4 personas. El cuadrito verde señala la declaración de emergencia sanitaria, que también redujo la movilidad. El círculo rojo señala, perdón, me equivoco. El cuadrito verde es cierre de escuelas, que redujo mucho la movilidad. El círculo rojo de emergencia sanitaria, que también se ve una gran reducción de movilidad. Y el rombo es la fase 3, que ya no tuvo muchas consecuencias en términos de movilidad. Nos mantuvimos en una movilidad baja todo el mes de mayo, sin embargo, ha empezado a subir a partir de junio, derivada de la relajación de muchas medidas de restricción y el cambio de semáforo de rojo a naranja. Y actualmente, la tasa de reproducción de la Ciudad de México está por encima de 1, indicando que esperamos un crecimiento en los casos y en las muertes. Aquí tenemos la gráfica del número diario de muertes. Las barras cafés son las muertes reportadas. Las barras rosas son las muertes ajustadas por el subreporte, que causa que las barras se vayan más o menos al doble. Y además, el atrás, un reporte que es mucho más significativo en los últimos días, en donde más datos faltan por llegar. Por ejemplo, para la primera semana de julio, tenemos aproximadamente 50 muertes diarias reportadas, pero asumimos que el número real de muertes ronda por el 150. La banda azul son las muertes ajustadas por el modelo. Azul claro, intervalos del 50% de confianza. Y azul oscuro, intervalos del 90%. La siguiente gráfica es el número diario de infectados, estimado por el modelo. Diminutas podrán ver las barras cafés, que son los casos reportados por el gobierno. Y las bandas azules son nuestras estimaciones, que rondan entre 30.000 o 40.000 personas infectadas diariamente. La incidencia es la proporción de individuos que se han infectado hasta la fecha. Al 7 de julio la estimábamos entre 16 y 19% a nivel nacional. Y aquí está el mapa de la incidencia de cada estado. El que más se ha infectado es Baja California, que tiene casi el 50% de incidencia. Le siguen Ciudad de México y Sonora. También hay varios estados que tienen aún muy poca incidencia acumulada, como Guanajuato o Michoacán. Y pues nuestros resultados revelan entonces gran diferencia entre los estados. La epidemia se encuentra en una etapa mucho más avanzada en algunos estados en comparación con otros. Pero a pesar de esto, en la mayoría de los estados, una pequeña proporción de individuos ha sido infectada hasta la fecha, a excepción quizás de Baja California. Como mencionamos, no tuvimos mucho tiempo para planear la plática al día de hoy. Estamos cubriendo el percance. Entonces no tuvimos el modelo actualizado. Los resultados que les he presentado hasta ahorita son al 7 de julio y el modelo tarda más de 12 horas en correr, pero bajo reserva. Queremos enseñarles una actualización que hicimos el 29 de julio porque todavía no hemos terminado de hacer los diagnósticos del modelo. Les voy a enseñar dos estados que me parecieron muy interesantes. Baja California aparece ya 55% infectado y sigue con una movilidad muy controlada. Estas dos cosas provocan que la tasa reproductiva pase por debajo de la línea del 1 y la epidemia se ve bajo control por completo. Las infecciones diarias van decreciendo. ¿Por qué las muertes están en aumento? Porque las muertes no pasan inmediatamente después de la infección. Las muertes que estamos viendo aquí son el resultado de este pico, pero esperaríamos que disminuyan las muertes en las próximas semanas. Este también está interesante porque se ve algo muy claro. Quintana Roo iba aumentando su movilidad de forma importante. Las infecciones y muertes iban disparadas para arriba y de pronto el gobernador de Quintana Roo salió COVID positivo y esto causó que la movilidad disminuyera abruptamente. Aquí les dejo la página en donde estamos subiendo las actualizaciones. La última fue el 16 de julio y la siguiente será la semana que entra, yo espero. En la pestaña de resumen viene una tabla que resume toda la información y en la pestaña de estados se despliega un menú con todos los estados y si le pican a cada estado podrán ver las mismas gráficas que les enseñamos aquí. Esta es la página del modelo original del Imperial College. Aquí pueden ver la estimación para varios países de Europa y la de Estados Unidos. De hecho, viene a nivel estatal como la de México. Por ejemplo, si busco España, puedo ver como el pico de infecciones fue a mediados de marzo y el pico de muertes fue a finales de marzo y ya tienen la epidemia bajo control. Allá lograron llevar el número reproductivo por abajo de uno gracias a unas medidas muy estrictas de mitigación. Otro ejemplo le piqué a Estados Unidos y al estado de Florida, que es el que más infecciones diarias tiene de Estados Unidos actualmente y podemos ver gráficas similares y una gráfica nueva que ellos meten también, que nos dice el número de individuos infecciosos a cada día, es decir, los que contagian cada día. Imperial College empezó a correr su modelo para varios países de ingreso medio-bajo. Un par de semanas después de que nosotros sacamos el de México, hacen una estimación para México a nivel nacional. Queda distinta a la nuestra porque no consideran su reporte de muertes ni atraso en reporte y además tienen una tasa de letalidad un poco menor, pero vale la pena que le echen un ojo porque tiene algunas gráficas novedosas. Por ejemplo, aquí tenemos las muertes estimadas en rojo y las muertes proyectadas después de la línea punteada y en negro aparecen las muertes reportadas y podemos ver que el pico, el pico de muertes en esta gráfica ya sucedió en julio y ahora predicen un decrecimiento en el número de muertes del país. Esperemos que sea cierto. Y en cuanto a las referencias, lo que les presentamos hoy es un trabajo en curso, pero vamos modificando con cada cosa que modificamos del modelo un paper que está en el archive, que es abierto al público y estas dos referencias son las del Imperial College. Este es el modelo original que corrieron para 11 países de Europa y este es el modelo donde ajustan el mismo modelo de Europa, pero para Brasil, que tiene una epidemia más similar a la nuestra. Entonces nos basamos más en este, además de que lo hacen a nivel estado como nosotros queríamos hacer el de México. Muchas gracias. Cualquier duda que tengan, les dejamos aquí nuestras cuentas de Twitter. Como tenemos abiertos a cualquier tipo de críticas, aportaciones, dudas, lo que sea. Gracias.